Te arde que te haya cambiado por alguien mejor Por más que inventes mil maneras de pedir perdón, mira Cuando digo no es no, dedícate a arreglar tu vida, ya déjame en paz No quiero escuchar más tu drama, me va a intoxicar No me vuelvas a buscar, brindo por aquello que no fuimos La salvada que me dio el destino, lo que antes me dolía Hoy la neta es bendición, que bonito es olvidar Aún cabrón casi más broncas, tú me diste Que a toda madre que te fuiste, hoy me dicen que soy otra Mi felicidad se nota, está claro que el tóxico eras tú Está claro tú perdiste, porque yo sigo de pie Y al mirarte solo digo, ay, de lo que me salve Y se te nota, lo ardido que anda Brindo por aquello que no fuimos La salvada que me dio el destino, lo que antes me dolía Hoy la neta es bendición, que bonito es olvidar Aún cabrón casi más broncas, tú me diste Que a toda madre que te fuiste, hoy me dicen que soy otra Mi felicidad se nota, está claro que el tóxico eras tú Está claro tú perdiste, porque yo sigo de pie Y al mirarte solo digo, gracias a Dios, de lo que me salve Mi amor, que te fuiste ¡Uh! 다 me defiste Y al mirarte solo orando Meemo Y al mirarte solo La letra La les 雪